Todo lo que tengo y todo lo que soy Todo te lo entrego Mi Dios, mi vida hoy ofrendo En tu altar Señor Quiero adorarte por siempre mi Jesús Todo lo que tengo y todo lo que soy Todo te lo entrego Mi Dios, mi vida hoy ofrendo En tu altar Señor Quiero adorarte por siempre mi Jesús Tómame y úsame Hazme un instrumento de tu amor Tómame y úsame Usa mis manos y mis pies Usa mi voz y toca un ser Todo lo que tengo y todo lo que soy Todo te lo entrego Mi Dios, mi vida hoy ofrendo En tu altar Señor Quiero adorarte por siempre mi Jesús Tómame y úsame Hazme un instrumento de tu amor Tómame y úsame Usa mis manos y mis pies Usa mi voz y todo mi ser Todo lo que tengo y todo lo que soy Todo tuyo, soy Todo tuyo, soy Todo tuyo, soy Tómame y úsame Tómame y úsame